El pastor Príncipe explicará el sermo titulado Bendición Misioneros y miembros, muchas gracias, bienvenidos Amados hermanos en Cristo, miembros de las más de 11.000 iglesias filiales en Corea y en todo el mundo Miembros de los santuarios locales, todos quienes están asistiendo al servicio Vía internet, el mundo entero, los televidentes de KSN y niños de la Escuela Dominica Permítanme reformular el pasaje de lectura de hoy Tercero Juan, capítulo 1, versículo 2 Queridos hermanos, oro para que en todos los aspectos Ustedes puedan prosperar y disfrutar de buena salud Al igual que prospera su alma El pasaje de lectura es una oración escrita en la carta de Apóstol Juan al anciano Gallo Podemos sentir el cálido corazón de Juan hacia sus amados creyentes Sin embargo, ¿a quién pertenece realmente este cálido corazón? En realidad es el corazón de Dios el Padre quien quiere que prosperemos en todas las cosas Y que tengamos buena salud al igual que nuestra alma prospera Dios el Padre es fiel y Dios siempre nos ha bendecido en nuestra vida como en este versículo Su amor nunca cambia, aunque las estaciones han cambiado y los años han pasado Este año también nos ha bendecido continuamente desde el año nuevo lunar A través de la reunión de oración especial de Daniel y la Pascua La festividad espiritual e incluso hasta este mismo momento En este mensaje quisiera hablarles de la razón por la que Dios el Padre nos está dando tantas bendiciones A través de este mensaje espero que todos ustedes entiendan mejor el amor de Dios el Padre Y que su amor sea grabado de manera más profunda en su corazón Al hacerlo, que el oración de pasaje y de lectura de hoy se cumpla en sus vidas Pido esto en el nombre de nuestro Señor Amados hermanos en Cristo ¿Cuál es la razón por la que Dios el Padre está continuamente dándonos bendiciones? Primero, es porque hemos marchado ardientemente hacia la santidad Nuestro Dios el Padre realmente se agrada la santidad La razón principal de cultivo de la humanidad es la santidad Es decir, Dios el Padre quiere conseguir el Hijo santificado No el Hijo que comete el pecado Realmente lo estamos haciendo muy bien La mayoría de la gente pierde sus valiosas vidas Solo para obtener riqueza, fama o poder visible Por otro lado, ustedes han venido Ustedes han vendido todas sus posesiones para ganar corazones sinceros Lo cual es invisible Las personas están recibiendo bendición continuamente También en esta pieza de espíritu Ustedes podían experimentar la venida del Padre Dios Y mucha gente sintieron, experimentaron la existencia de Dios No importa el lugar, en todos los rincones del mundo Muchas personas experimentaron igualmente Y tal personas recibirán la bendición Hoy también, y ayer también Yo pude oír la noticia y testimonio de la bendición de los miembros Después de la festividad espiritual Dios Padre dijo Después de la festividad espiritual Y cuando usted viene en mi cumpleaños Y oye mi mensaje Y toca mi mano Y entonces desde aquel momento Y recibirán la bendición Pero ya muchos miembros recibieron la bendición Ustedes han vendido todas sus posesiones para ganar corazones sinceros Lo cual es invisible Han dedicado al reino de Dios su juventud Conocimiento, fama y poder Incluso dinero y tiempos Que podrían haber gastado para ustedes o sus familias Mientras la mayoría de las personas del mundo Piensan en ganar más dinero Y obtener más respeto de los demás Ustedes piensan en las maneras de dar más a Dios Humiarse y servir a otros Como el Señor que lavó los pies de sus discípulos En ocasiones se han preocupado Por sus formas de maldad Que no pueden rechazar Es decir, el odio, la ira Y los sentimientos adversos ¿Por qué se esfuerzan tanto Por desechar la maldad? Es porque anhelan asemejarse a Dios el Padre Que es santo, intachable y sin mancha También es porque anhelan en gran manera La Nueva Jerusalén Donde están Dios el Padre y el Señor Y donde entraron los patriarcas de la fe Quienes cultivaron corazones sinceros Y una fe perfecta Además es porque conocen bien Que la prosperidad de su alma Es la respuesta fundamental A todos los problemas de la vida Y la condición vasca de las bendiciones Por supuesto, ustedes pueden sentir Que quieren renunciar Cuando no ven resultados significativos De su arduo trabajo Tal como los hijos de Israel Que dijeron que debían regresar a Egipto Cuando no podían ver la tierra de Canaán Es posible que hayan sentido Que quieren volver al mundo Pero si volvieron al mundo ya Entonces serán tontos Eso ustedes no deben hacer así Sin embargo, volvieron a tomar la decisión De poner su mirada en el Padre Y en la Nueva Jerusalén Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo También en Salmos capítulo 100 26, versículo 5 leemos Los que sembraron con lágrimas Con luego se osegarán Ustedes creen en esta ley del reino espiritual Si con esta fe han estado marchando Hacia la santidad Finalmente recibirán bendiciones Aunque hayan tropezado varias veces Aun cuando no pudieron ver inmediatamente El fruto de espíritu y de espíritu completo Dios les ha dado gracia y bendición De acuerdo con su fe Tal como la han demostrado Si se sienten que no han recibido tal gracia Es posible que deseen comprobar Si no han demostrado gratitud Y sean egocéntricos También es posible que deseen comprobar Si realmente anhelan el espíritu O las bendiciones Que se unen al entrar en el espíritu Si realmente anhelan la santidad Entonces se ha santificado Y creció su vida de repente Y ya recibió la bendición Pero los que no podían hacer así También deben pensar otra vez Si realmente anhelan el espíritu Algunas personas todavía quieren tomar Las cosas vanas del mundo En su carta al anciano Cayo Juan el apóstol también escribió lo siguiente En tercero Juan capítulo 1 Versículo 4 leemos No tengo yo mayor gozo que este El oír que mis hijos andan en la verdad Es decir Vivir en la palabra de Dios El oír esto Será mayor gozo para ellos Yo también En mi caso No tengo mayor gozo yo Que ustedes Viven En la palabra de Dios Padre Yo también quiero bendecir a esta persona Si son felices Lo mostrarán en su rostro De mismo modo Si Dios el Padre se goza Al ver a sus hijos Caminar en la verdad De una manera u otra Dios Mostrará su gozo Es decir Dios también dará alegría a sus hijos Los que participaron en esta fiesta de espíritu Y algunos podían ver La forma De Dios Con sus ojos Más de 10 miembros podían ver Con sus ojos Ojos Nariz Y boca La apariencia del Padre de Dios Ellos podían ver Hermanos Padre de Dios Tiene Barba Creo que algunos Podían ver Tiene barbilla O no tiene O corto O largo Corta O larga Ni corto Ni largo Realmente Padre no tiene barba Si tuviera barba Entonces Creo que Dios Padre Debería A regalar su barba Todos los días Como nosotros Dios Padre tiene el cuerpo Y apariencia De 33 años No tiene mancha Tiene apariencia Tan hermosa Si sus esfuerzos Por llegar a ser Santificados Sagrada A Dios Padre Podrán disfrutar De paz Y bendición Incluso en esa generación En la que La vida No siempre Es fácil Su esfuerzo Por llegar A ser santos Es algo Veraderamente Valioso Y bendito Por lo tanto Pido en el nombre De Señor Que se esfuerce Más En la santidad Y en tomar La nueva Jerusalén Por la fuerza Queridos hermanos En Cristo Les estoy hablando De las razones Por las cuales Dios nos está dando Continuamente Bendiciones En la actualidad La segunda Razón Es que Ustedes Confiaron En su pastor Establecido Por Dios Lo que sigue Es un relato De acuerdo Elíseo Fue profeta De Israel Una mujer Noble En Sunem Atendía A Elíseo Cada vez Que venía A esa zona Convenció A su marido De que Le proporcionara Una habitación Para que Elíseo Pudiera descansar En cualquier momento Elíseo Fue conmovido Por su estabilidad Y la bendijo Y ella Tenía un hijo Sin embargo Este De repente Murió Pero Fue resucitado Por Elíseo A veces En la Biblia Algunas mujeres Podían Tener Sus hijos Gracias a la bendición De los hombres De Dios En mi caso Hasta ahora Y en muchos casos Muchas mujeres Podían tener hijos A través de mi oración Cuando quería Hijo Podía tener hijos Cuando quería hijas Podía tener hijas Muchas personas No solo en Corea Sino también En todo el mundo Podían recibir Esa bendición De Embarazo Además Ellos Podían decidir El Sexo De Sus Hijos Y Dios Oía Mi oración Luego Gracias A Elíseo Esta noble Mujer Recuperó Su casa Y la tierra Que una vez Había perdido Es decir Experimentó A Dios Que controla La vida La muerte La fortuna Y la desgracia De los hombres Al confiar En el nombre De Dios Elíseo ¿Cómo pudo confiar En un profeta De Dios Y recibir Tales bendiciones? Es porque Tenía reverencia Por Dios Y anhelaba Cosas espirituales Para esas personas Si oyen Que hay una persona Que puede mostrar A Dios En este mundo Nada Nada Les gustaría Más Que poder Verlo Cuando Lo conocieran Reconocerían Que es un hombre De Dios Como en el caso De esta mujer Tsunamita En 2 Reyes Capítulo 4 Versículo 9 Ella le dijo A su marido Ya que ahora Yo entiendo Yo entiendo Que este Que siempre pasa Por nuestra casa Es varón Santo de Dios Ya que esta mujer Veneraba a Dios Y sabía Y sabía Que Eliseo Era un hombre De Dios Solo por Escuchar Noticias Sobre Él Es decir Tan solo Oír el rumor Ella podía Reconocer a Eliseo Así que cuando Lo conoció Por primera vez Lo invitó A su casa Para servirle Una comida A través de su acto Recibió Bendiciones Inimaginables ¿Cómo están Ustedes Los miembros De Mami Creo que La mayoría De los miembros Puede hacer Esta mujer Tsunamita Pero Lamentablemente Algunos Son muy Pobrecitos Aunque Viendo Al pastor Que tiene Bendición De Dios Y Están probando Están acusando Ayer También Y Mis secretarios Tenían una Conversación Porque Algunos Están Disponiendo Todavía El rumor Falso Contra El pastor Principal Ellos Dicen Que Yo Estoy Haciendo Un negocio Personal Para ganar Dinero Excepto Esto Hay Muchos Rumores Rumores Falsos Eso Yo Confirma Otra vez Por Tres Horas Más Desde Fundación De la Iglesia Yo He hecho Un negocio Privado Eso Yo Preguntaba A mis Secretarios Porque Ellos Sabían Mi Historia Personal Pero No Había Nada Yo Nunca He 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 Me Negocio Alguien Entre Ustedes Saben Esto Porque Nadie Saben Porque Yo Nunca He 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 Me Pregunté Para Ganar El Dinero Antes De Conocer A Dios Yo Nunca Pedía Dinero A Mi A Mi Madre Ahora Entre Los Miembros Están Mis Hermanos Sanguíneos Pero Yo Nunca Pedía Prestado A Mis Hermanos Después De La Fundación De La Iglesia Yo Nunca Pedía Prestado A Mis Miembros Nunca Prestaba Y Ni Pedía Prestado Aunque Yo Tenía A Veces Problemas Financieras Pero Yo Nunca Pedía Una Ayuda De Parte De Miembros De Parte De Mí Yo Ayudaba Muchos Pobres Pero Contra Mí Y Algunas Personas Están Difundiendo El Rumor Paso Pero Yo Confirmaba Y Chequeaba Todos Los Contenidos El Rumor Paso Para Chequear Mi Propio Error Pero No Había Ningún Error Y Así Solamente He Obrecido A La Voluntad De Dios Padre Pero Algunos Están Difundiendo Rumor Paso Además Algunos Miembros Fueron Tentados Por Causa De Rumor Paso Son Pobrecitos También Hasta Ahora He Mostrado Muchos Señales Y Prodigios Con Poder De Padre Dios Pero Todavía Algunos Quieren Huir Quieren Oír El Rumor Paso De Los Malos Y Fueron Tentados Esos Son Muy Pobrecitos Porque Su Final Y Es Muy Eminente Estoy Aguantando Con Gran Paciencia Porque Yo No Quiero Enviar A Nadie Al Infierno Eso Estoy Aguantando Mucho Este Rumor Falso Y Persecución Falsa Porque Yo También Quiero Salvar A Todos Yo Nunca He Hecho Un Negocio Privado Yo Nunca Pido Nunca He Pedido He Prestado A Nadie Solamente De Parte De Mí He Ayudado Mucho A Muchos Pobres Pobres Nunca Pedido Ayuda A Los Hombres Y Yo Leo La Carta Sobre El Mor Paso Entonces Será Muy Impactado A Ustedes Que Ustedes Quieren Apedrear A Personas Es Gran Tonteria No Entiendo Por qué Está Haciendo Así Creo Que Saben Por qué La Lluvia Cayó En Un Lugar Que Tuvo Sequía Durante Mucho Tiempo Y Por qué Aquellos Que Estaban Muriendo De Enfermedades Revivieron Cuando Recibieron Mi Oración Ustedes Saben Bien Cómo Dios Está Cumuliendo Su Providencia De Los Tiempos Finales A Tra Pastor Que Dios Estableció Además Aquellos Que Experimentaron Al Dios Vivo Que Recibieron Soluciones A Problemas Imposibles Y Que Recibieron Bendiciones Que Nunca Antes Pudieron Recibir Confían En El Pastor Y Porque Su Confianza Se Genera A Partir Del Amor No Cambia Con Facilidad Si a Esas Personas Yo Les Digo Cosas Espirituales Profundas Que Son Difíciles De Entender Orán Para Entenderlo De La Mejor Manera Posible Además Porque Creen Que Dios Cumple Su Voluntad A Través De Pastor Busca La Buena Voluntad De Dios Humildemente Por supuesto Algunos De Los Miembros De La Iglesia Que Tiene Fe Débil Podría Tener Dudas O Juzgar Con Sus Pensamientos Usted No Deben Condenar A Los Hombres De Dios Porque Dios Sabe Todo Nuestro Corazón Dios Garantiza A Ellos Los Hombres De Dios Sin Con 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 De No Deben Juzgar A Nadie Yo Recibié Una Carta Ayer Pero Todos Los Contenidos De Carta Son Eran Mentiras Porque Ustedes Ya Saben La Historia De Nuestra Iglesia Pero En Aquella Carta Había Muchos Rumores Es Falsos Eso Pero Me Olaba Para Aceptar Una Petición Falsa Una Amenaza Ante Amenaza No Hasta Ahora Y Muchas Veces Algunos Malditos Amenazaba A mí Para Ganar El Dinero Pero No Me Importaba Yo Nunca Doblaba Mi Rodilla Si Si Yo Hubiera Tenido El Corazón Cobarde Entonces Yo Habría Doblado Mi Rodilla Para Vencer Aquel Crisis Pero Yo No Porque Yo Confío En Dios Padre Pero Los Tontos Siempre Quieren Acusar Falsamente Quieren Pedir El Dinero Con Mentiras Creo Que Está Huyendo Mi Mensaje Ahora Estoy Hablando Esto De Esto Porque Yo Quiero Su Armentimiento Hasta Ahora Yo Pedía Muchas Ves A Ustedes Prohibiendo Prestación Entre Los Miembros Y También Prohibió La Garantía Entre Los Miembros Pero Algunos Miembros Desobedecieron Y Prestaba Y Pedía Prestado Entre Los Miembros Y Causaba Problemas Financieras También Hacía Una Garantía Garantizaba Unos A Otros Para Hacer Un Negocio Es decir Todo Esto Era por Caus De Coricía Habarecía Es decir Ellos Querían Ganar Interés Comprar Con Interés De Banco Y Si Si Prestaba Personalmente Podía Ganar Más De 30% 40% Es decir Fueron Tentados Engañados Es decir Por su propia Coricía Aparecía Fue Engañado Y Cometieron Pecado Y Causaba Problemas A Otros Miembros También Entonces Entonces Naturalmente Debería Reventirse Porque Desobedecido A la Voluntad De Dios Padre Debía Darse Cuenta Pero En medio De la Tribulación Financiera Continuaba Pidiendo El Dinero A Otros Miembros No Sé Exactamente Ahora Es En Cárcel O Ir A Cárcel Otra Vez Porque Están Haciendo Un Tribunal Pero Hermanos Ustedes No Deben Estar Este Tipo De Categoría Ustedes No Deben Hacer Así Porque No Podría Recibir La Salvación Porque Sobre Esto Yo Advertía Muchas Veces Porque Dios Padre Me Enseñaba Contra Este Tipo De Pecado Por E Por E Dios Padre Prohibió Usar Un Coche Un Hombre Y Una Mujer Desde Fundación De Iglesia Dios Padre Advertió También Dios Padre Prohibió Una Garantía Para Deuda De Banco O Para De Otro También No Debemos Prestar Y Pedir Prestado Entre Los Miembros Dinero Porque Por Causa Esto A Veces Engañan Y Se Engañado Y Causar Problemas Y Quebrantar La Paz Dentro De La Iglesia Antes Había Este Tipo De Acontecimientos Y Es Entre Los Ancianos Pero Ellos Murieron Por Causa De Cáncer Aunque Enseñado La Palabra De Dios Pero Ellos No Querían Oír Siempre Pensaba Que Fueran Bueno Pero Fueron Engañados Ya Que Tiene Valdad Eso Y Fueron Engañados Es 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 Ya Que Desobedecieron A La Voluntad De Dios Padre Y Fueron Engañados Ya Que Tenía Curece Y Aparecía Querían Ganar Mucho Interés Eso Y Fueron Engañados Es 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 No Son Bueno Como Pastor Yo No Pude Ayudar A Personas En Mi Caso No Tengo Nada Que Ver Con Tal Pecado Con Tal Negocio Tengo Tengo Negocio Que Tengo 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 Y tendrá un gran problema. Y también tendrá muy dudas y pensamientos cadarales. Usted no debe estar en ese tipo de categoría. Porque en mi caso, yo nunca he hecho, nunca hago, nunca haré negocio privado. Por supuesto, algunos de los miembros de la iglesia que tiene fe débil podría tener dudas o juzgar con sus pensamientos. Incluso para estas personas, Dios les da la gracia de varias maneras para que puedan obtener entendimiento. Recientemente, un creyente se estrelló contra un camión al quedarse dormido mientras conducía una motocicleta. Ahora puede ver por la pantalla. Y sin embargo, Dios lo protegió completamente. Ni siquiera tuvo un moretón sin mencionar huesos rotos. Después de haber experimentado el espacio de pastor, se arrepentió de no guardar el día del Señor Santo y no dar los diezmos apropiados, aumentando pensamientos impropios sobre el pastor. Entonces, junto con la esperanza del cielo, ganó la confianza de que también podría cambiar. Podemos ver que nuestra fuerza espiritual puede llegar a ser muy diferente dependiendo de si confiamos o no en el pastor. Pero algunos tienen un malentendido sobre su bondad, no dando diezmos. Además, no dar diezmos es un ladrón contra Dios. Si tiene buen corazón, entonces Dios puede proteger a esta persona. Seguro. La historia también. Y los buenos hombres. Dios Padre siempre protegía y eso. Y evitaba la crisis de muerte muchas veces. Por ejemplo, sin Saimdán, tenía muchas crisis de la muerte. Pero Dios Padre siempre protegía y luego glorificaba. Como buena gente, yo también a esa hora yo tenía mucha tribulación y prueba, pero nunca yo perdía. Nadie insultaba a mí, contra mí, delante de mí. Nunca me golpeaba. La nación tampoco podía hacer nada contra mí, porque Dios Padre me protegió. Sin protección de Dios, los buenos no pueden sobrevivir. Pero Dios es buen Dios. Es siempre garantía, garantiza a los buenos, por lo que siempre guarda y protege a los buenos. Eso ahora tiene una crisis de una cárcel y crisis de la pérdida. Entonces, es por causa de su propia maldad. Si anda por el camino recto, entonces no perdería nada. Eso ya que andaba por el mal camino y violaba la verdad, por lo que ahora tiene un problema presente. Por ejemplo, no guardaba el día del Señor y no daba el diezma. Entonces, naturalmente Dios Padre no puede proteger a otras personas. Eso y el problema actual es la evidencia de la maldad y pecado de ustedes. Hasta ahora Dios ha mostrado innumerables evidencias sobre las cuales podrían confiar en su pastor. Como han sido testigos de todas esas cosas, deben ser capaces de confiar en su pastor de mayor manera que otros. Que ustedes cultiven una bella y perfecta confianza para que puedan disfrutar de abundantes bendiciones. Pido esto en el nombre del Señor. Amados hermanos, la tercera razón por la cual Dios nos bendice continuamente es para que Dios pueda recibir la gloria. Dios no dicta ni obliga a sus hijos a darle la gloria. Primero, les da muchas bendiciones, respuestas a problemas, felicidad y alegría para que puedan darle gloria de buena voluntad. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35, habla sobre la razón por la que Dios sacó a Israel de Egipto. A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Además, Dios severamente dice en Isaías capítulo 42, versículo 8, Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Nuestro Dios es el único Dios que puede dar respuestas y bendiciones que las imágenes escupidas no pueden dar. Él es el Dios vivo que es digno de ser alabado. Especialmente en esa iglesia mamín, tenemos plenitud de testimonios acerca de recibir respuestas y bendiciones, y por lo tanto, también experimentamos abundante gratitud y alabanzas. Ustedes también han llegado a creer que su alma prospera mientras invierten sus esfuerzos para llegar a ser santos, y creen que ciertamente recibirán bendiciones si confían en su pastor. Es porque hemos recibido muchas experiencias. Al principio no, pero continuamente recibiendo la bendición y experiencia, nosotros hemos confiado. Y tantos miembros tienen ese tipo de fe, por lo que estamos marchando para la santificación ardientemente, con oración y ayuno y palabra. Así nos despojamos de la maldad y falsedad y llenamos nuestro corazón, espíritu y verdad. Eso Dios Padre se complace mucho. Eso vino en esa tierra para ver a ustedes. ¿Para qué? Para dar la bendición a ustedes. Yo pensaba muchas veces, y yo viajaba en varios lincón en el mundo, y viajando por varios países, yo siempre buscaba a un pastor que tiene el poder de Dios, pero en nuestra iglesia, en la iglesia de Mamín, tenemos bastante y muchos miembros hermosos que viven dentro de la palabra de su Padre y siempre tratan de cultivar su corazón despojándose de la maldad. No solo unos, sino tantos miembros tienen este tipo de corazón. No podemos hallar este tipo de iglesia en ningún lugar del mundo. Por eso tenemos iglesias filiales en cada país, por lo que aquellas iglesias filiales están en el mismo fluido de nuestra iglesia. Eso Dios Padre naturalmente amará a nuestra iglesia. Eso quiere ver a nosotros. Eso, y cuando yo invito, Él vino a esta tierra. La razón por qué hace Dios cultivar la humanidad, es así. Aunque Dios Padre hacía con esta buena meta, pero los seres humanos caían en el pecado, por lo que Dios Padre tenía que castigar a Sodoma y Gomorra, y también debía permitir el diluvio de Noé. Los seres humanos siempre sufrieron de desastres, por causa de pecado. A veces hay terremotos y erosión volcánica y lluvia o sequía, etcétera, etcétera. Tantos desastres suceden en esta tierra por causa de maldad y pecado. Pero nuestra iglesia y las iglesias filiales del mundo siempre fueron protegidas por Dios, aunque había terremotos. Pero Dios Padre protegió. El edificio donde estaba nuestra iglesia filial fue protegido. Por ejemplo, la iglesia en Nepal y aquel edificio se agitaba mucho, pero Dios Padre protegió y nadie tenía daño. Además, a través de esto, Dios Padre daba la bendición y luego la iglesia en Nepal podía construir un gran santuario. Gracias a este terremoto, después de experimentar este poder de Dios y los miembros de Nepal tenían corazón ardiente para construir un nuevo santuario. Ya que confiaba en Pastor Príncipe, ellos no tenían ningún temor en medio del terremoto, por lo que podía orar dentro del edificio. Eso Dios Padre protegió y bendijo y los miembros misioneros y pastores de Mamín tienen este tipo de fe. A medida que su alma prospera, todas las cosas marchan bien en su vida y disfrutan de salud, por lo que llevan una vida feliz. Ustedes saben por experiencia que incluso si tienen necesidad de mayor santidad, todavía pueden llevar una vida pacífica libre de pobreza, enfermedad o desastres por confiar en su Pastor. Sus vidas bendecidas prefiguran la clase de vida que ustedes llevarán en el cielo después del final de cultivar la humanidad. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 al 4 describe lo siguiente acerca de la vida en el cielo. Y huye una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte más llanto porque la y así para ustedes las primeras cosas pasaran y tendrán nuevas cosas y tendrán esta felicidad eterna no tendrán más muerte llanto ni clamor ni dolor porque Dios puede enjugar las lágrimas de sus ojos solamente tendrán felicidad y gozo y gratitud porque nadie morirá no llanto ni clamor ni dolor ni enfermedad sin enfermedad nosotros viviremos esteramente con felicidad es la vida celestial además en la última parte de Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 leemos al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos podemos leer que en el cielo hay alabanzas y adoración para siempre especialmente en la nueva Jerusalén la concentración de la felicidad es la más abundante y la gloria de Dios envuelve el lugar de la manera más magnífica y hermosa ustedes creen en Dios que está obrando en nuestra vida y que recibe gloria aún hoy ustedes también creen que el Señor vendrá a llevarnos y nos conducirá a las moradas celestiales como está escrito en la Biblia en esa fe y esperanza si su alma prospera y recupera completamente la imagen de Dios recibirá la gloria de la nueva Jerusalén eso siempre yo pongo énfasis en santificación y guardar los mandamientos porque tal persona recibirá la bendición y tendrá la salud los enfermos creo que saben a sí mismos está asistiendo hospital porque tiene fe débil y comete un pecado mortal y la obra de la carne y la tría etcétera etcétera y no da eso Dios Padre no podía proteger a esta persona si realmente hubiera vivido con la palabra de mi padre entonces no habría tenido la enfermedad ahora por 36 años he consultado la vida de los miembros eso yo puedo decir con confianza yo siempre digo con confianza a ustedes ahora yo tengo 73 o 4 años no sé exactamente a propósito tengo más de 70 años pero yo nunca fui al hospital yo nunca tomé medicina yo nunca tenía desastre por eso tengo un cuerpo débil ahora porque para llevar la medida de la justicia en la provincia de Dios pero como le dije hace un rato desde 2010 hasta ahora yo perdí aliento de la vida pero esos días y Dios Padre empezaría muy pronto para recuperar mi aliento de la vida por un plazo creo que después de la fiesta de espíritu Dios Padre ya empezó a llenar mi cuerpo del aliento de la vida por lo que estoy recuperando mi fuerza y también mi corazón ha sido más fuerte antes por la debilidad de mi corazón yo no podía respirar suficientemente pero mi corazón ha sido más fuerte por lo que yo puedo respirar suficientemente mi estómago también yo no tenía nunca la enfermedad pero por causa de la debilidad de mi cuerpo yo no podía comer por causa de la debilidad de estómago yo no podía comer las comidas picantes pero estos días puedo comer las comidas picantes no es más difícil pero no era picante a propósito yo pude sentir mi recuperación de mi estómago cuando yo conocí primero a Dios Padre y a qué vez yo confirmaba mi cuerpo otra vez porque hasta aquel momento yo tenía enfermedad incuriosa de 7 años pero cuando conocí a Dios cuando se quedaba todo mi cuerpo yo pude confirmar la recuperación mi sanidad divina exactamente en todo el cuerpo después yo me arrodillé y clamé a Dios Dios realmente está vivo y así yo clamé al oír mi clamor y mi esposa director también entró en la habitación hasta aquel momento hasta ahora yo nunca me mutaba nunca me habitaba ni a izquierda ni a derecha nunca perdía primer amor hermanos ¿cómo se puede perder el primer amor después de compensar el amor a Dios Padre? ¿por qué tiene este tipo de mutación en su corazón? ¿por qué tiene este corazón astuto? aunque son los hijos de Dios Padre hermanos nosotros debemos vivir alrededor de los cielos extremadamente pero ¿por qué tiene este tipo de astucia y mutación en su corazón? los mismos no deben hacer así y los televidentes que están mirando este mensaje también nuestro Dios es inmutable siempre guarda su pacto su promesa pero de parte de nosotros los seres humanos siempre distorsiona y muta el corazón y quebranta el pacto y luego después de tener la dificultad y prueba debe arrepentirse por lo menos debe arrepentirse pero otra vez algunos echan la culpa a otros esta pasada fiesta espiritual fue del abundante amor de Dios quien quiere que sintamos la gloria futura ahora la anhelemos y la tomemos por la fuerza ruego en el nombre del Señor para que reciban todas las bendiciones y glorifiquen a Dios la Trinidad que nos da bendiciones desbordantes y felicidad amados hermanos en Cristo las razones por las cuales Dios nos ha bendecido continuamente son primero ustedes han estado ardientemente marchando hacia la santidad ustedes han marchado para la santidad pero entre ustedes algunos no eso tal persona sufren las pruebas y temblas y dificultad eso yo espero que todos ustedes puedan marchar bien pero lamentablemente algunos malos cometieron pecado y difundiendo el rumor falso y algunos buenos también fueron tentados y cayendo en el pecado primero ustedes han estado ardientemente marchando hacia la santidad segundo confían en el pastor establecido por Dios hermanos ahora no habrá ninguna razón de no confiar en mí porque Dios Padre ya reveló todo creo que nadie puede negar ahora los extranjeros también reconocen porque mi imagen mi rostro está en el lunar en la luna con imagen del Señor entonces ¿quién puede negar esto? con sus ojos pueden ver ¿quién puede engañar? ¿quién puede manufacturar estas imágenes en la luna? desaparecer tras el tiempo creo que no hasta la venida del Señor abra mi imagen hasta la venida del Señor abra mi imagen mi imagen la imagen del Señor también así Dios Padre garantiza sobre mí eso mirando esas imágenes Dios Padre no quiere que usted sea tentado más por rumor falso y Dios Padre quiere que todos ustedes puedan cumplir la misión mundial acompañando con el pastor principal así Dios Padre lo hacía por lo que usted no puede no deben ser tentado ni engañado aunque sean tontos no deben ser tentados ahora todo el mundo sabe todo el mundo va conociendo que la imagen del Señor la imagen del pastor principal está en la luna además a veces algunas personas miran los videos que mueven también y el color de la ropa y ha cambiado es bastante suficiente que falta tiene más para creer confiar en pastor porque se ha tentado engañado más usted no deberá ser así no debe ser ese tipo de categoría más cuando confía y puede recibir la bendición la razón Dios no se ha dado bendición continuamente son primero ustedes han estado ardiente marchando hacia la santidad segundo confían en el pastor establecido por Dios y tercero le dan la gloria a Dios la semana pasada también el sábado el 6 de mayo la madrugada acerca de isla Ullung había gran empeoramiento de la clima por lo que el feri San Flavo que navega entre la ciudad Pohang y isla Ullung no podía navegar eso casi mil pasajeros estaban no podían viajar además los hombres de tiempo pronosticaron que no solo 6 de mayo sino hasta el día siguiente no podían navegar los barcos pero veían que más de 4 mil personas debían viajar por dos días comparando con otra empresa y casi 10 mil personas debían estar en la isla de Ullung eso no podían volver a la ciudad Seúl o a la ciudad Pohang era muy urgente por lo que el jefe de feri pido mi oración cuando yo estaba en casa en casa oración y presidente de Tejo Peri y Sunflower pido mi oración el 6 de mayo por lo que después de la después de encuentro con los estudiantes yo oré después de mi oración y 20 minutos después y la altitud de ola era 3,8 metros pero fue reducido hasta 3,4 metros eso el feri Sunflower pudo navegar otra vez además dos minutos después más y la altitud de ola ha sido 2,4 metros por lo que y otras empresas otros barcos también podían navegar aunque este presidente me pido la oración para isla Ulung pero yo pensaba que debía mejorar con más 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 en la zona más ancha por lo que yo oraba a esa isla Dukto eso otras empresas también recibió la bendición el 7 de mayo también podía navegar bien en la Biblia también Jesús cayó la ola en el mar de Galilea el mar de Galilea es un mar pequeño comparado con mar de este mar de este es un mar tan grande el mar de este está isla Ulung isla Dukto pero atrás de mi oración fue calmado recientemente pudimos oír muchos decimos de cambio de clima por ejemplo en Kenia había gran sequía pero había inundación y en la India había sequía para el país que tenía sequía y muchas personas murieron pero a través de mi oración yo hice llover para resolver el problema de sequía en el caso de Perú había inundación por lo que a través de mi oración y se suele llover eso recibió la bendición etcétera etcétera y en muchos casos desagradante habrá más desagradantes eso y la obra a través de oración será más grande eso y pero eso va creciendo la obra de reclación continuamente recientemente creo que fueron muy conmovidos por los decimonios de los miembros de la iglesia Mamín de Moldova una persona con diagnóstico terminal que solo tenía un par de semanas de vida fue sanada milagrosamente a través de mi oración trascendiendo el tiempo y el espacio hay muchos otros decimonios de sanación pero sobre todo muchos de ellos dijeron que su sed espiritual fue saciada por este evangelio de la santidad un hermano máximo chubachuk dijo lo siguiente los sermones de pastor principal me dieron plenitud de espíritu y esperanza por el cielo traté de poner en práctica lo que oí en los sermones el pastor principal recibió este evangelio de santidad con toda su vida y yo mientras practicaba esos mensajes mi vida cambió y recibí bendiciones es decir experimenté que esos mensajes obraban en mi vida así llegué a comprender el verdadero amor de Dios le doy gracias de corazón al pastor principal mi querido pastor que me ha dado la preciosa palabra de Dios y me lleva a la vida hermanos como este hermano me reconoció como su pastor y comienzo a seguir el evangelio de la santidad en su vida a pesar de que él nunca me había conocido es porque tenía hambre y sed de justicia porque no cambio rápidamente a pesar de haber escuchado tantos mensajes en esa iglesia durante tanto tiempo quizás hay alguien aquí que piensa así luego confíen en el 99% de la medida de justicia que el pastor ha llenado el lugar de ustedes entonces cada uno de ustedes podrá cambiar luego en el nombre de nuestro señor que reciba bendiciones mañana el día de la bendición con el anhelo que poseen de santidad y confianza en el pastor no 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 exactamente yo dije hace rato no en la fe espiritual y dios padre vino y dio un pacto y promesa y de dar una respuesta una más pero desde cuándo puedo recibir esa respuesta mañana es decir desde mi cumpleaños desde aquel momento y dios padre dará la respuesta en mi cumpleaños y principalmente dará la respuesta más activamente en mi cumpleaños después de servicio de cumpleaños en el lugar de orquesta nisi yo oraré por ustedes y después deben tocar mi mano es decir deben recibir mi oración de bendición y luego deben tocar mi mano por después de el servicio de cumpleaños yo oraré para bendición de todos y luego en cada reunión llorar por ustedes y tocar la mano de los miembros desde que momento dios padre dará la respuesta pero hoy por la mañana y cuando yo tenía la reunión personal con los miembros y muchos miembros confesaron ya había recibido la respuesta aunque pasaba unos días muchos miembros recibieron la respuesta suficientemente se están agradecidos pero mañana y más activamente ellos podrán dar la respuesta eso yo espero que muchas bendiciones abundan en nuestra iglesia algunos recibirán una algunos dos algunos tres algunos cuatro y más más defiende de su ángalo defiende de su preparación recibirá más bendición depende de su ofrenda depende de su esfuerzo en oración y ayuno y será diferente algunos será uno algunos dos algunos tres y varios todavía falta un día por lo que prepare hasta mañana porque dios padre ya dio el pacto no debe olvidarse de este pacto de dios y eso espero que pueda recibir más bendiciones respuestas y así a veces dios padre nos dio el pacto de dar bendiciones respuestas es esto tan emocionado porque dios padre da la respuesta y bendición a ustedes gracias a esa bendición ustedes serán abundantes en dinero entonces dan ofrenda diezmo más entonces la iglesia tendrá bendición juntos y así tendremos una circulación buena en la bendición eso gracias a esa bendición y la iglesia tendrá un aviamiento entre el número de los miembros también en las finanzas estoy estoy tan agradecido espero que todos ustedes sin falta reciban esta bendición había muchas oportunidades pero algunos porque debía ser encarcelado debía tener un problema porque tenía demasiada policía si aparecías por lo que desobedeció a la palabra del padre y luego se quejó de pastor príncipe nunca yo enseñaba así en mi caso yo no puedo ni imaginar pero algunos miembros se quejaron que por causa de pastor príncipe ellos perdieron sus dineros eso no tiene sentido eso mis secretarios se impactaron mucho porque ellos sus opiniones no tienen sentido espero que nadie esté en esa categoría porque es una gran tontería su familia también en mi caso no tengo nada que ver con aquel problema porque yo no enseñaba así nunca antes algunas personas tenían gran problema por lo que ellos vinieron a mí pidieron la ayuda eso yo ayudaba yo ayudé un poquito pero cuando yo ayudaba y había otro rumor para eso porque algunos malos pensaban que pastor príncipe ayudaba a ellos porque tenía algo que ver con aquel acontecimiento pero en mi caso yo nunca prestaba nunca pedía prestado ni una vez creo que ustedes no sabían nada aquel acontecimiento pero cuando algunos malos difundieron el rumor para eso y algunos miembros fueron engañados intentados ustedes no deben estar en este tipo de categoría porque desde mañana habrá un fluido de bendición más activamente hermanos hermanos como ese hermano me reconoció como su pastor y comenzó a seguir el evangelio de la santidad en su vida y a pesar de que él nunca me había conocido es porque tenía hambre y sed de justicia porque no cambio rápidamente a pesar de haber escuchado tantos mensajes en esa iglesia durante tanto tiempo quizás haya alguien aquí que piensa así yo siempre digo a ustedes no habrá ninguna dificultad entrar en espíritu es muy fácil porque he explotado también este curso aunque nadie me enseñaba yo pude entrar en espíritu muy fácilmente y después de poco tiempo entré también en espíritu completo eso yo sé todo este proceso eso puedo enseñar a ustedes por ejemplo la biblia dice no harás entonces si usted cree en dios y ama a dios entonces debe obedecer no debe hacer así amén no hará aquel pecado porque dios padre prohíbe y dijo no harás si dios padre dice abandona la biblia entonces dios padre dice abandone porque no debemos tener aquellas cosas malas eso usted debe abandonar es muy fácil dios padre quiere que abandonemos ser los envidios también la biblia dice harás algo dios padre dijo harás algo entonces debemos hacer así harás algo debemos hacer así por ejemplo oración naturalmente debemos orar otro que más guardarás Dios dios padre dijo que guardemos porque debemos guardar por ejemplo y los conductores deben guardar la regla de tráfico si no entonces tendría un accidente así dios padre nos dijo que guardemos algo porque debemos guardar entonces debemos guardar es muy fácil y simple esas cuatro cosas no harás y abandonar y harás y guardar guardar eso leyendo la biblia nosotros debemos chequear esas cuatro categorías eso los nuevos creyentes deben leer primero la biblia primeramente deben leer para entender el fluido y contexto de la biblia el segundo cuando leen la segunda vez deben leer desde Santo Mateo entonces deben chequear estas cuatro categorías harás y abandonar y no harás y guardar entonces puede categorizar estas cuatro cosas por eso al principio habrá muchos pecados y falsedad por lo que y cuando lee esta segunda vez la biblia tardará mucho tiempo pero después de terminar de leer la segunda vez en tercero cuando lee sería más fácil porque a aquel momento ya habría abandonado mucho habría cambiado mucho y eso leyendo la biblia deben cambiar inmediatamente no deben tardar en cambiar por ejemplo la biblia dice abandonar hacerlos envidia entonces usted debe sacar inmediatamente odio también deben tratar de no odiar más así si 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 guardar también guardar los mandamientos es natural porque cuando guardamos los mandamientos recibimos mucha bendición eso y en esta manera si lee en tercero entonces sería muy fácil porque ya regalaba ya habría regalado mucho eso cuando lee en cuarta vez sería más fácil en esta manera y usted no podrá sentir ningún remordimiento leyendo la biblia porque a través de esta manera podía eliminar toda la maldad del corazón eso y en esta manera puede llenar la verdad su corazón porque ya sacaron toda la maldad ya sacó toda la maldad ese ya tiene limpio el corazón eso y cuando lee la biblia no sentiría ningún remordimiento porque tiene limpio corazón entonces ya está en el nivel de espíritu no tardaría mucho después de estar en ese estado se arregla y limpia y trabaja fielmente entonces ya está en el espíritu y sé mi espíritu completo y luego espíritu completo eso cuando está en el espíritu entonces recibirá el amor y como la palabra de hoy y recibirá la prosperidad y salud si entra en mi espíritu completo entonces recibirá más amor si entra en el espíritu completo entonces recibirá el poder de Dios hermanos cuando yo viajaba en varios países muchos pastores extranjeros me preguntaron como yo puedo recibir el poder de Dios quiero recibir el poder de Dios pero para poder para recibir el poder de Dios debe entrar en espíritu completo no puede recibir el poder de Dios tan solo orar para recibir el poder de Dios deben santificarse primero eso yo hacía este tipo de enseñanza a través del seminario por los pastores y eso enseñaba sobre la manera de santificarse y orar parece muy simple pero realmente es simple porque yo tenía experiencia en ese proceso a medida que se despoja de pecado y maldad creo que ayer pastora mi predico a medida que despojamos de pecado sentiremos menos carga de corazón si saca por completo la maldad entonces tendremos el corazón muy suave como algodón entonces tendremos solamente la llena de subir santo y gozo y felicidad perfecta y agradecimiento antes debía tratar de agradecer y estar gozoso por causa de pecado pero ahora ha cambiado cuando no tenemos ninguna maldad y nosotros podemos agradecer realmente podemos estar gozoso siempre siempre para siempre no será notable más no será caído en la tentación más puede estar gozoso y orar siempre con gratitud entonces la vida y su acción será cambiada inmediatamente por ejemplo algunos miembros están llenos del Espíritu Santo pero muy pronto perderá su gozo pero si entra el espíritu puede mantener su gozo espiritual puede orar puede agradecer siempre cuando tiene este tipo de corazón ya está en nivel de espíritu y espíritu completo este nivel no es difícil es muy fácil por favor recuerden este mensaje eso por favor traten de vivir así pastor como puede entrar en espíritu enseñame usted no debe de ser así porque hasta ahora muchas veces yo he enseñado a ustedes también y luego si tiene más preguntas usted puede preguntar a sus pastores encargados de la parquilla por ejemplo aunque no quiere odiar y está odiando a otros entonces pregunta a sus pastores cómo puede sacar el odio entonces sus pastores pueden enseñar creo que naturalmente todos los miembros quieren cambiar quieren sacar la maldad no quieren odiar quieren amar pero no pueden hacer así por lo que deben preguntar a sus pastores para saber exactamente la manera por ejemplo adulterio y comunicación entonces en oración deben tratar de sacar pero cuando no pueden entender la manera entonces deben preguntar a los pastores porque ahora los pastores son los hombres espíritus de esta manera pueden cambiar así uno por uno usted debe obedecer entonces algún día llegar al nivel de la paz celestial entonces en este nivel recibir la oración a cualquier oración y recibir la bendición cada cosa que siembran y así pueden dar a otros pueden ayudar a los pobres gracias a la bendición amén es muy simple muy fácil pero porque no pueden llegar a este nivel sí sí Gracias. Gracias. Estoy contento y feliz y mis secretarios y líderes también estaban tan contentos porque los estudiantes crecieron mucho en un año. Ahora tienen mucha esperanza. Eso yo pensaba en los adultos. Ahora sus hijos han crecido mucho en un año, pero ¿cómo están ustedes, los adultos? Si ustedes pueden cambiar así como sus hijos, entonces podrán entrar en espíritu muy rápidamente. Oramos. Padre Dios, pon tus manos en persona sobre la cabeza de los miembros, desde cabeza hasta los pies y todos los intereses y nervios y células, provocar con fuego del Espíritu Santo y recuperar la salud y bendice espiritual y caralmente, bendicelos y venga a los padres, abra los ciegos y abra los mudos y abra los sordos y huir a los sordos y los cojos sanarán y sanarán todas las dermatitis y sean sanadas. También estómago y intestinos y corazones serán sanados y todos los cánceres serán sanados y hipertensión, hipotensión, diabetes y todas las enfermedades serán sanadas. Y desempeñarán las bacterias y virus y serán quemadas con fuego del Espíritu Santo y venga a los padres. Padre, por favor, recupera física y espiritualmente. Padre, bendice a los miembros, a los cristianos. Padre, bendícelos. Padre, recupera de debilidad y desaparecerá todos los enfermeros y venga a la luz y confío del Espíritu Santo con bautismo de fuego. Quema a todos y desde Estados Unidos. Tomás, tiene pérdida de memoria, por favor, lo sana y venga a la luz y desaparecerá. Diablo, Satanás y recuperará de pérdida de memoria. Dolores, tiene un dolor de izquierda, rodilla, por favor, lo sana. Y el robot, ayuda para que pueda resolver el problema de impuestos de propiedad de Perú. Flor, tiene hipotiroidismo, por favor, lo sana, confío del Espíritu Santo y sana. Y Norma, tiene artritis de vertebras columnas y también cálculo de renal y linfocitosis, por lo sana, confío del Espíritu Santo y venga a la luz. De Colombia, Angélica, tiene depresión, por lo sana, desaparecerá y depresión y venga a la luz y desaparece el diablo de Satanás y venga a la luz. De Japón, U-6-6 tendrá por bendírsela para tener parto feliz en mayo. De Rusia, Valeria, y la bendice para que pueda trabajar en hospital agradable después de su graduación. De China, Wen-chan-jao, Mu-ru-chun, Li-hong-san, Wei-jong-wa, Zhang-hui-chin, Chu-i-wi-pong, Mei-ai-ji, tiene epilepsia, infarto cerebral, dérame cerebral, hipertensión, diabetes, por favor, sana a todos. Y por favor, recupera toda su salud y desaparecerá de hipertensión y diabetes, venga a la luz y quema confío del Espíritu Santo y sana. De China, Peng-shi-bao, tiene cáncer de estómago, por lo sana, confío del Espíritu Santo, y confío del Espíritu Santo, sana y limpia y venga a la luz. Wang-chun-sen, tiene cáncer de pulmón, confío del Espíritu Santo, y sana y chao-jong, tiene enfermedad de renal y ryu-yong-je, tiene enfermedad de Parkinson, de Parkinson, y paquín-sun, pion, chung-hui-pio, tiene enfermedad mental, tiene enfermedad mental, de separecerá de todas las enfermedades de separecerán y sana la enfermedad mental, que más confío del Santo, y venga a la luz y limpia, por lo sana, confío del Espíritu Santo, y venga a la luz, y en cao-siang, tiene infarct, y quiste de ubarico, y paréntesis crónica, por lo sana, confío del Espíritu Santo, y song-ping, tiene enfermedad en hígado, por lo sana, confío del Espíritu Santo, y Wang-chun-mei, tiene dolor de cabeza, desaparece y venga a la luz, y el ryan-yang, tiene empeine, que más confío del Espíritu Santo, y sana, y Wang-chun-chun, tiene insomnio, y enfermedad de colón, vértebra cervical, por lo sana, y su niño, tiene urinitis, y también quiere crecer hasta 165 centímetros, por favor, y bendice, para que pueda crecer suficientemente, y chun-wi-cha, tiene anemia, y hernia de vertebra lumbar, por lo sana, confío del Espíritu Santo, y recupera todo, y Wang-chun-chun, tiene escoliosis, y también tiene enfermedad del corazón, por favor, confío del Espíritu Santo, y sana, y quema, y Yu-shin-yo, Wang-riang, su-kai-di, tiene altonismo, y estrabismo, eczema, estreñimiento, y también quiere recuperar la vista, por lo bendice y sana, confío del Espíritu Santo, sana, y venga a la luz, padre, Peng-sha-woo-han, tiene depresión, desaparece depresión, y venga a la luz, Yu-chun-yen, tiene tumor, en su pecho izquierdo, por lo sana, Pe-kua-shik, tiene tumor, en glándulas linfáticas, y también tiene secuela, de la cirugía de tumor, en la lengua, por lo sana, y Sun-shin, Ryu-hui-jong, tiene dermatitis, y la herida, en las cuerdas vocales, también espanitis, por lo sana, y venga a la luz, Ryu-shu-chun, tiene púrpura alérgica, por favor, sana, confío del Espíritu Santo, y Ri-ying-ju, por lo bendice la, para que pueda dar a luz, una hija sana, y Zhao-ten-shu, Wang-wishu, Ho-shin, los bendice, para que pueda entrar, en la buena universidad, y Li-hai-hui, que bendice, para que pueda sacar, buen puntaje, en la selectividad, para la escuela secundaria, Zhao-gui-kong-wang, Zhao-guo-bang, por los bendice, para que pueda resolver, el problema bien, en el tribunal, y también recuerda, los peticiones, los televidentes, de Indos, Shubo-shanté, televisión, también de Invictoría, y TVN Rusia, recibe, a sus oraciones, y responde, a sus peticiones, con tus manos, en persona, sobre sus peticiones, y responde, a sus oraciones, y bendice, por favor, permite la respuesta, y venga, los padres, muchas gracias, padre, muchas gracias, lloro, en el nombre, de nuestro Señor Cristo, Amén. Amén.